Y el Tribunal Electoral también le ordenó al INE dar 10 días más al aspirante presidencial independiente Armando Ríos Piter para revisar sus propias firmas. Esto luego de determinar que en el procedimiento de validación de los apoyos se violó la garantía de audiencia del aspirante. Por su parte, Armando Ríos Piter, el jaguar, dijo que aunque se perderá el primer debate entre los candidatos a la presidencia, confía en que él estará en la boleta electoral. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.